¡Hey! ¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al canal de FútbolCaspedrito. Pues aquí, como os prometí, tenemos la tercera parte de la caja de Adrenalin Plus XL Liga Santander 2017-2017 o la caja de la actualización, como la llaman algunos. Y antes de empezar, quiero deciros que para la cuarta parte, esta vez tendremos que llegar a 1000 likes. Lo hago así porque sé que enseguida llegáis a 500, o sea que vamos a poner esta vez 1000 a ver si sois capaces. Y por supuesto, os recuerdo que podéis suscribiros a mi canal dándole al botón de aquí abajo. Es totalmente gratis y así podéis estar al corriente de cuando subo vídeo y demás. Vamos a abrir 10 sobrecitos más de esta caja y nos quedarán dos vídeos más. O sea que aún queda bastante de esta caja por abrir. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 sobres. Vamos a dejar la caja por aquí. Y vamos a empezar ya. Vamos a ver qué nos toca en este vídeo. Vale, un momento que gire porque vienen códigos girados y demás, como ya sabéis. Vale. Tenemos Jairo, nuevo fichaje de Las Palmas. Vamos a dejar aquí. Luego tenemos a Muñiz del Levante, nuevo entrenador. Juan Ramón López Muñiz. Ahí están. Luego tenemos a Kuzmanovic del Málaga, Fuerza 4 del Barça, Semedo, Piqué, Untiti y Jordi Alba. Y tenemos Supercrack. Este no es nuevo, que yo sepa porque no lo pone. Vaca. Y por último tenemos a Caleri de Las Palmas. Pues nada, buen sobrecito la verdad. Vamos con el segundo de este vídeo. Vamos a ver qué nos sale. A ver, voy a girar un momento. Ahí está. Tenemos Mendy Libar del Eibar, entrenador. Luego tenemos nuevo fichaje al Sherry del Leganés. Vamos a dejarlo por aquí. Luego tenemos a otro entrenador. Tenemos al Cholo Simeone, que ya nos salió en el vídeo de ayer. Ah, y se me olvidaba. Tengo que deciros esto. Si os fijáis, en los demás equipos los entrenadores no brillan. Pero en los de Barça, Madrid y Atlético, si lo veis, como brilla el del Cholo. Pues esa es otra novedad de este año. Yo no me di cuenta y sin embargo me lo había dicho un suscriptor. Y también me lo dijo Daviletti, por WhatsApp, que estuvimos hablando. Y me lo dijo así, que te mando un saludo desde aquí también, Daviletti. A ver, vamos allá. Tenemos Markel, ídolo. Luego tenemos a Aquilani. Y por último tenemos a Guéllard del Leganés. Pues estas han sido las demás cartas. Y vamos a por el tercero. Tercero o cuarto, ya no lo sé ni cuánto sobrellevamos. Creo que llevamos dos. Vamos allá. Tenemos nuevo fichaje Cobalt, que ya nos tocó ayer. Roger Martínez, top nuevo fichaje del Villarreal. Tenemos Sergenric, ídolo. Dúo imparable del Real Betis. Carlos Soler, del Valencia. Y por último, Maxi Gómez, del Celta. Pues este ha sido el sobre. No ha estado nada mal ese sobre. Vamos allá, con otro. ¡Uy, Coutinho! Espera que vamos a girar. Había mucha gente que quería ya que me tocara Coutinho. El supercrack. Pero de momento nos vamos a tener que conformar con verlo con top nuevo fichaje en su modo básico. Aquí está Coutinho, nuevo fichaje del Barcelona. Vamos a dejar aquí. Luego tenemos a Bueno, nuevo fichaje del Málaga. Ídolo Muriel, del Sevilla. Duarte, del Alavés. Duo imparable, también del Alavés. Luego tenemos a Jiménez, del Atlético. Y ya está. Pues estas han sido las demás cartas. Y, pues ahí ha estado ese sobre que nos ha tocado Coutinho. Vamos a ver, otro sobrecito más. Vale, voy a girar un momento. Vale, tenemos por aquí a André Gómez, de actualización del FC Barcelona. No lo teníamos. Tenemos también a Ignacy Miquel, nuevo fichaje del Málaga. Tenemos Mayotte Amarillo, superhéroes del Villarreal. Nuevo Superdraft, Paul López, del Español. Tenemos a Samuel Untiti, del Barça. Bogateng, del Levante. Y esto sería, pues, el sobre. Ya ha estado también bastante bien. Con tres nuevas cartas de actualización. Vamos allá. Voy a girar un momento. Para que se vean los códigos. Vale, tenemos por aquí Diop, nuevo fichaje del Eibar. Tenemos al entrenador del Real Betis Balompié, Kike Setién. Tenemos a Hermoso, del Español. Superdraft, Denis Suárez, del Barça. Tenemos supercrack, Jonathan Viera, de Las Palmas. Y, por último, tenemos a Toni Kroos, del Real Madrid. Pues este ha sido el sobre. Vamos a por otro más. Este es el séptimo. El de ahora. Momento. Vale, ya está. Tenemos plus entrenador, José González, del Málaga. Luego tenemos top, nuevo fichaje, Guidetti, del Alaves. Bien, ya está. Luego tenemos Valverde, como veis, también brilla. El del Barça. Entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde. Tenemos a Cristiano Ronaldo, que ya nos salió en el vídeo del otro día. Tenemos a Neto, nuevo ídolo, que creo que también nos había salido. Neto, el portero del Valencia Club de Fútbol. Tenemos a Tello, del Betis. Y, bueno, Cristiano otra vez, que ya lo habíamos dicho. Muy buen sobre también. Vamos a por el octavo sobre. Del día de hoy. Vamos a ver. Ya está. Solamente ha venido una girada. Tenemos Coque, nuevo fichaje del Levante. Unión Deportiva. Lo vamos a dejar aquí. Vale, luego tenemos top, nuevo fichaje Sandro, del Sevilla. Carrasco, del Atlético, que ya no está en el Atlético, porque se ha ido a China. Junto a Gaitán. Carlos Soler, Superdraft. Ron Caglia, del Celta. Adrián, del Málaga. Y, pues, otra vez Carrasco. Pues ahí habéis tenido las demás cartas de este sobre. Vamos a por el noveno y penúltimo sobre del día de hoy. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a la Jun. Nuevo fichaje del Sevilla Fútbol Club. Luego tenemos a Quique Sánchez Flores, plus entrenador del Español. Y, ojo, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí, señoras y señores? Damas y caballeros. Ojo, porque tenemos aquí el balón de oro de esta caja. El balón de oro de la actualización. Mucha gente decía que no era. No sé por qué decíais que no era, porque lo había dicho yo la semana pasada. Pero, bueno, aquí lo tenemos. Ahora sí que sí. O'Black, uno de los cromos más buscados probablemente ahora del mercado. Es O'Black, nuevo balón de oro. Es impresionante. Yo digo... Yo no pensaba que me iba a salir, porque ayer ya me salió a Cristiano. Y no tenía ni la más mínima intención de creerme que me iba a salir. Pero, bueno, aquí lo tenemos. La verdad es que es impresionante. Se lo merece muchísimo O'Black que lo hayan puesto aquí como balón de oro, porque es un porterazo. Se lo dije ya a Daviletti también, que es que se lo merece muchísimo. Si tenía que ser alguien, tenía que ser él para mí. O sea que, evidentemente a mí siempre me hubiera hecho ilusión que hubiera sido uno del Valencia, porque todo el mundo ya sabe que yo soy del Valencia. Pero la verdad es que me alegro muchísimo de que haya sido O'Black el nuevo balón de oro de esta actualización. Así que nada más, este es el balón de oro. Aquí está, aquí lo tenemos, nuevo balón de oro. Una de las cartas más buscadas de España. Y ya la tenemos aquí. Este vídeo se merece muchísimos likes por esto, porque es que es increíble. Lo vamos a dejar. Le vamos a hacer aquí el hueco en el medio de todo, porque es que se lo merece. Esta pedazo de carta, ahí está. Luego al final del vídeo la volveremos a enseñar como siempre. Aquí tenemos a Remi y a Caleri, dúo imparable de Las Palmas. Luisinho del Depor. Luego tenemos a Alcalá del Girona. Y ya estaría ese sobre, ese pedazo de sobre, el mejor sobre que creo que hemos abierto hasta ahora. Yo creo que sin duda va a ser ese, porque es que es el balón de oro. Es sin duda el balón de oro de la colección. Si habían cinco y ahora seis, pues este es el mejor de todos. Para mí es el mejor de todos. Para mí es el mejor de todos, porque es que es increíble. Es increíble que me haya tocado después de... Es que yo pensaba que ya no me iba a tocar. Sinceramente pensaba, digo, madre mía, me he comprado con todo el dinero que me he gastado este año y no me va a tocar a Oblak porque ya me había tocado a Cristiano. Que Cristiano también me hacía ilusión porque era una de las que me faltaban. Y me hacía muchísima ilusión que me saliera. Pero es que yo quería que me saliera Oblak sí o sí porque es que era el de la actualización. O sea, era el único que sabía que me podía tocar con las cajas de actualización. Y me hubiera dado mucha rabia que no me hubiera tocado. Pero bueno, al final hemos tenido mucha suerte. Y aquí tenemos a Paco Alcácer, actualización del FC Barcelona. Luego tenemos a Bartra, un top nuevo fichaje del Real Betis. Madre mía, cómo he dejado esto de mal. Es de la emoción, se me ha salido así. Luego tenemos a Marcelino, también es brillante. No me había dado cuenta, pensaba que solo eran Barça-Madrid y Atlético. Pues mira, Marcelino del Valencia, también es brillante. Luego tenemos a Pere Pons, del Chirona. Adán, ídolo del Real Betis. Álvaro Jiménez, del Getafe. Y ya estaría eso con el último sobrecito de este vídeo. Este pedazo de vídeo que sin duda la mejor carta de todas es esta, señoras y señores. Oblak, nuevo balón de oro del Atlético de Madrid. El balón de oro de esta actualización. Aquí se queda y nada más. Quiero deciros que esto ha sido el vídeo de hoy. Nos quedan dos vídeos más. Para subir el siguiente, este vídeo tiene que llegar a mil likes. Yo creo que se lo merece por lo que ha sido este vídeo. Habéis visto qué pedazo de cartas nos han tocado. Así que nada, se despide de Fútbol Cáspedrito. Like, suscribiros y nos vemos en más vídeos. Adiós. 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 Gracias.